Me llama la atención que Dios nos dispuso Mucho antes en mi camino Me gusta vibrar contigo Me llama la atención que hace falta caer Y levantarse sin ser Todo es ratificarle Somos uno, somos uno Como sol y verano Somos uno, somos uno Como hielo e invierno Somos uno, somos uno Como sol y verano Somos uno, somos uno Como hielo e invierno Somos como gemelos Mami yo siento celos Te veo con otro De verdad no puedo Tú me traes loco Y no estoy sabio Quiero envejecer de a poco Al lado tuyo muero Yo sé que tú tienes un poco de mí Y muero el día que ya no estés aquí Porque me paso los días Amándote vida mía Porque sin ti no soy nada Tu compañía me ha enseñado a ser más fuerte Me hace bien tenerte Porque tu corazón Y mi corazón Han aguantado mucho dolor Me hace sino los dos Y ahora somos uno Solo uno, somos uno Como sol y verano Como sol y verano Somos uno, somos uno Como hielo e invierno Somos uno, somos uno, como sol y verano Somos uno, somos uno, como hielo e invierno Somos uno desde que amanece, tú me abrazas, yo te beso mil veces Y cuando no estamos, nos hacemos falta como el agua a los peces Sé que a veces peleamos, pero nos reconciliamos La herida sana rápido, si nos pasamos la mano, lo perdono Tú perdonas Me llama la atención que Dios nos dispuso, mucho antes en mi camino Me gusta vibrar contigo Me llama la atención que hace falta caer y levantarse sin ser Todo es ratificable Somos uno, somos uno, como sol y verano Somos uno, somos uno, como hielo e invierno Somos uno, somos uno, como sol y verano Somos uno, somos uno, como hielo e invierno Somos uno, somos uno, como sol y verano Somos uno, somos uno, como hielo e invierno Somos uno, somos uno, como sol y verano Somos uno, como sol y verano ¡Suscríbete al canal!